Hola chicos cómo están hoy les voy a enseñar a hacer una receta para sus mascotas sabemos que todo en día hoy gira alrededor de nuestras mascotas y que se han convertido como hijos para nosotros por eso yo traigo hoy unas deliciosas y saludables galletas hechas a base de proteína y fibra que les puede ayudar a limpiar los dientes y a mejorar un poco la digestión algunos estarán preguntando si la receta me sirve para perros y para gatos la respuesta es si sirve para perritos y para gatitos pero deben tener en cuenta que el tamaño de las galletas debe ser proporcional a la raza que ustedes tienen en casa y que también es un snack es decir no voy a proporcionar esto como alimento o voy a intercalar comidas simplemente es un premio para que cuando se porten bien darles un incentivo para que lo sigan haciendo o también es como un regalo pero no debo cambiar parte de la dieta recomendada por el veterinario todos los animales las pueden consumir siempre y cuando el veterinario no tenga ninguna contraindicación es decir hay perritos que tienen enfermedades hepáticas que tienen problemas de la piel que tienen alergias antes de hacer estas galletas debo consultar con mi veterinario si realmente mi perrito las puede consumir o mi gato entonces nos vamos con los ingredientes los voy a invitar a ver la lista de ingredientes y ya nos vemos para seguir con la receta entonces en un recipiente voy a poner una cucharada o 15 gramos si no tengo las cucharas medidoras puedo utilizar 15 gramos de mantequilla de maní listo acá ya la tengo lista y la voy a poner en el recipiente listo voy a utilizar el huevito completo tengo cuidado de que no vaya a tener cáscara por ningún lado tengo la mantequilla de maní que en realidad son dos grasas y son dos grasas que pueden consumir ellos voy a utilizar una taza de harina integral y la voy a ir esparciendo y voy a utilizar una taza de harina de avena finalmente voy a ir poniendo la proteína poco a poco realmente esto depende también de la ciudad en la que esté trabajando mi receta entonces hay personas que están en ciudades que son demasiado calientes es importante que sepan que allá muy probablemente van a necesitar más harina ya que los ingredientes van a ser más volubles al calor voy a empezar a revolver con una espátula y finalmente voy a terminar utilizando mis manos si se dan cuenta fui poniendo de a pocos para no pasarme de los ingredientes y tener una masa que yo pueda manejar y que sea totalmente consistente listo entonces ya voy a ponerla ya que se despega un poco del recipiente lo que voy a hacer es meter mi mano y voy a empezar a amasar suavemente acá voy a necesitar mirar si de pronto si se me pega mucho a las paredes o a la masa a la mano o al contrario estoy teniendo una masa totalmente consistente listo a estas a esta preparación ya no le hace falta más harina tengo una masa totalmente consistente si y fácil de manipular si algunas personas deben estar se preocupa preguntando bueno a mi perrito o a mi gato le gustan ciertas frutas es importante que ustedes consulten con el veterinario antes de consumir ciertas frutas porque no todas son aptas para nuestras mascotas y no todas les hacen bien digamos que en esta receta como estoy utilizando proteína que es el hígado no voy a poner ninguna fruta pero si ustedes quieren hacer alguna galleta de fruta con esta misma receta pueden cambiar el hígado que yo puse tal vez por manzana banano que son algunas frutas consumibles por nuestras mascotas voy a poner un poquito ya la tengo tengo mi masa totalmente consistente listo si ustedes se dan cuenta puedo estirarla y manejarla perfectamente en mi sitio de trabajo lo que voy a hacer es poner un poquito de harina para que no se vaya a pegar y necesito que me queden todas iguales para que el horno cumpla su labor y salgan contorneadas igual o bronceadas igual puedo utilizar un tubito de pvc o puedo utilizar un rodillo en mi caso para terminar más rápido voy a utilizar el rodillo que es un poco más grande si ustedes en su casa de pronto no tienen un rodillo como este pueden utilizar uno de madera o pueden utilizar un tubito de pvc estas galletas son muy sencillas les encantan mucho son muy saludables y tienen una duración aproximadamente de una semana dentro de la nevera listo acá ya están viendo que ya la tengo estirada y tengo los palitos para el grosor de la masa alrededor entonces esto me ayuda a que todas me queden iguales y que efectivamente cuando meta al horno sea muy fácil hornear y que todas me queden igual de parejas en cuestiones de hornear yo tengo diferentes moldes tengo uno de huellita que pueden utilizar metalizado o tengo un molde plástico o simplemente pueden utilizar la tapita de cualquier recipiente o un vasito dependiendo el tamaño y el peso de la mascota que tenemos en casa acá voy a utilizar mi cortador de galleta de huella y solamente voy a hacer marcas con la parte que está acá arriba y le voy a hacer las garritas en caso de que sea un gato o un perro entonces acá ya la saco tengo un marcador de galletas acá tengo que ser muy cuidadosa porque puede que algunos nervios del hígado se hayan quedado si se me quedó así se me se hayan quedado que voy a terminar de cortar mi gruesito les voy a mostrar mi personalizador entonces acá tiene las letras y lo que hago es marcarle arriba él tiene dos nombres Tony José entonces le vamos a poner algo así y me debe quedar la galleta marcada de esta manera listo listo y son unas galletas muy saludables ayudan a limpiar los dientes vuelvo y si quiero lo puedo unir y lo que hago es marcarle acá listo y queda el huesito marcado en la cuestión de los gatos es totalmente diferente entonces voy a usar un molde mucho más pequeño es un pececito y va a ser igual voy a meter a hornear estos que son más pequeños en una lata diferente porque si los meto con estas muy probablemente estos se me van a quemar mucho más rápido y trato de utilizar la mayor cantidad de masa listo ahí estoy cortando de lo que quedó de mi masa bueno y ustedes se estarán preguntando y que hago con el resto de masa entonces vuelvo la junto estiro y termino de hacer las galletas acá se pegó un poco listo entonces me debe ir quedando así bueno sabemos que para nadie es un secreto que los gatos son mucho más remilgosos y más creídos que los perros entonces es importante que en cuanto a la comida podamos utilizar un poco de marihuana para gatos o catni que se llama y podamos espolvorear como si fuera una especie como si fuera orégano es una recomendación para las personas que tienen gatos un poquito más quisquillosos para comer y de pronto les pueda enamorar el olor entonces yo ya esta vuelvo la recojo la estiro y lo que voy a hacer es meter a hornear por 180 centígrados por 15 a 20 minutos es importante que ustedes en su casa sepan que pueden utilizar cualquier horno acá pueden utilizar el horno tostador pueden utilizar el horno pequeño de la estufa lo importante es que sea horno y no horno microondas entonces ya las voy a acomodar yo ya tengo acá lista mi bandeja y lo que voy a hacer es poner el papel aluminio por el lado opaco él tiene dos lados uno brillante y uno opaco lo voy a poner por el lado opaco para que no vaya a tener problemas de que las galletas se me van a pegar y si no puedo engrasar con la misma mantequilla de maní y acá voy a poner las galletas grandes y en otra bandeja voy a poner las galletas pequeñas para que tengan un bronceado totalmente parejo listo las voy a meter por 15 minutos y ya vamos a ver el resultado entonces acá ya están listas nuestras galletas saliendo del horno nuestras de pececitos ya estuvieron un poco antes como sé que ya están porque ya las puedo tocar se desprenden perfecto del papel y pues se sienten duritas es importante que las dejemos enfriar antes de empacar y que pues sea un bonito detalle para nuestras mascotas acá yo ya tengo listas unas bolsitas entonces si es para un gatito voy a utilizar tres pescaditos en una bolsita más o menos es una porción que me debería alcanzar voy a cortarlo acá me encanta esta opción de la madeja o parecida al fique y ya están listas nuestras galletas para mascotas es muy fácil y muy sencillo lo mismo voy a hacer con las galletas de tony jose ya está listo nuestro huesito recuerden que si voy a almacenar por más de tres días las debo dejar en la nevera y si no consumir casi que al instante listo entonces acá ya está nuestra galleta totalmente empacada y estas las voy a dejar para mis mascotas así ha concluido el proyecto de hoy espero les haya gustado mucho recuerden que mi nombre es dianita doble crema y me pueden seguir en redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla y pues espero que puedan hacer la receta y seguirlos un abrazo para todos y espero volverlos a ver en otra oportunidad y